Alguien podría decir, la china está desesperada. No lo quería contar, pero salió acá la voz, porque hay una desesperación importante. Y las mujeres extrañamos. Pero claro. Mala, mala, pelo, todo lo que nos queremos. Mauro no, viste, Mauro es un tipo que se arregla solo. Yo creo que se corta él mismo el pelo. Yo creo que se me está cayendo. Y se me acomoda. Pero bueno, alguien podría decir que nosotros estamos dibujados, ¿no? ¿En serio? Más que alguien, yo creo que mucha gente lo podría estar diciendo en este momento. Y en este caso, los Pilarcitos hicieron realidad la cuestión. Sí, nos simsonizaron. ¡Ay, me gusta! Yo siempre quise estar simsonizando. ¡No lo voy a dejar de ver! A mí me gusta. Y lo hicieron de una manera muy especial, porque lo que tomaron fue un momento lúdico del noticiero, que no hay muchos. Mientras daba una noticia, el señor que se cruza de brazos, Mauro Zeta, empezó con el... ¿Cómo es la de la música? ¡Pss, pss, pss! ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Ahí está. Vamos a ver, por favor, lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? La policía llega por un llamado al 9-11 donde dicen los vecinos... ¿Otra vez viendo el noticiero? Y sí, boludo. Hay que estar informado con los mejores profesionales. Se escuchaba... ¡Pss, pss, 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 pss! ¡Pss, pss, pss! ¡Pss, pss, 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 pss! ¡Pss, pss, 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 pss! ¡Es muy bueno! Agradecemos este tipo de cosas que nos mandan a través de las redes sociales. Y son muy creativos, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Súper! ¡Muy bien! Estaba muy parecido. ¡Re! Es la mejor de las cuatro. Sí. ¿Sí? ¡Re! ¡Re! Estoy bastante perjudicada. A mí se le ve la raíz de los pelos. Bueno, ahí está. La china... Me falta todo. Me faltan hasta los dientes. ¿Verdad estillando la peluquería? Chiqui, es raro. Y yo tengo como un gesto... A la china le ha faltado los dientes. Hay una tecla sola ahí de arriba. Bueno, Germán, vos tenés también como que estás desorbitado. No, yo estoy en otra. Es que la música de Mauro me lleva a mi traslada. Vos tenés un tema de previsión también. Los pelos, sí, sí. Estás como que te sorprendió algo. Extraordinario. Chiqui, vos estás igual. Sí, sí, pero sin tecla, ¿no? Ahí está. Bueno, y muchas gracias. Gracias. Porque la verdad que se toman el tiempo de hacer esto y está buenísimo. Por eso lo quisimos mostrar también, ¿eh? Mirá qué imagen. Excelente. No se hiciera reír mucho. Los dijeros están pintados. Bueno, ¿hacemos la pausa?